...multitema, porque José Luis anda por todos lados. Bienvenido José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Por favor, al contrario. A sufrir, porque me trajiste con el tema del tránsito, me va a preguntar de todo. Y arranqué, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, tenemos dos bloques para charlar. Vamos a ver, pero el tema está, digamos, está variadito. Por un lado justamente tránsito, sé que recibieron a Fala Raburo, que hay preocupación, él quiere que, junto con su ONG, que se declare la emergencia en el tránsito. La realidad es que hay muchos muertos y más heridos graves por accidentes de tránsito. Contanos un poquito después de hacer... Bueno, primero escucharlo a Juan Larraburo. Hubo algunas cuestiones, obviamente, que desde la sensibilidad te impactan y que tenés que analizarlo desde la frialdad de cuando estás legislando una ordenanza. Entonces, lo primero que hice fue comentar en el Ejecutivo, yo entiendo que hay mucha legislación que está, lo que entiendo es que hay que usarla. Entonces, pedí al Ejecutivo de armar una reunión, se armó una reunión, que lo recibió Julio Elichiribetti, y estuve yo también. Y, bueno, quedamos en armar medidas de corto, mediano y largo plazo. Digamos, todas aquellas medidas que generan cambios fuertes o grandes son medidas de mediano plazo. Pero también tenemos el corto plazo. En el corto plazo se puede hacer prevención, en el corto plazo podemos hacer educación. Pero la educación es a mediano y largo plazo. Sí, pero se empieza en el corto plazo. Se empieza ahora, pero eso tiene resultados... Cuando tenés, sí, obviamente, porque justamente trabaja el cambio cultural, la educación. Y justamente vengo de una reunión con Juan Larraburo, donde estuvimos reunidos ayer en la Comisión de Transporte, invité a la gente de la Comisión, hoy se presentó Juan Larraburo y ya estuvimos viendo sobre qué cuestiones atacar en el corto plazo y quedamos a una reunión para el próximo martes. Decir nada, que como presidente de la Comisión me toca la responsabilidad, y yo así la voy a cumplir, de recibirlo, escucharlo, y tomar medidas sobre un tema que es real. Que es real. Tenemos un problema en el tránsito. Desde el Acuerdo del Bicentenario en el área de movilidad urbana venimos trabajando en medidas de mediano y largo plazo. Pero bueno, sumar a la gente que trabaja de tránsito entre todos, perdón. Sumar a la gente de tránsito entre todos para trabajar en conjunto. Esto no es una solución de uno iluminado, sino de todos aquellos que tienen vivencia. ¿Cuál es? Perdóname, justamente recién decíamos con Juan de consultar a los actores de la ciudad. ¿Quiénes son los actores del tránsito? Los remiseros, los taxistas, los colectiveros. Que nos bajen la problemática y ver si está legislada. En el caso del Consejo Deliberante, ver si está legislada o no. Y en el caso del Ejecutivo, tomar medidas concretas al respecto. ¿Cuáles son las medidas de corto plazo que se están pensando tomar? Mirá, hoy encaramos... Yo creo que hay que focalizar... Me parece a mí que el tránsito en Tandil tiene dos problemas... Tiene muchos problemas, pero dos problemas concretos a trabajar. Que uno es el gran congestionamiento que tiene, fundamentalmente el área del centro y algunas áreas puntuales como puede ser Quintana en Villa Italia. Algunas zonas puntuales como puede ser Colón y España en horas de entrada y salida del colegio normal. ¿Y amplía ese horario? Porque antes era ese horario, ahora se ha ampliado tremendamente. Hay, bueno, claramente hay un problema de congestión. Y el otro problema es el tema, para mí, el tema de las motos y algunas cuestiones que hay que resolver con las motos. El tema de controles, el tema, digamos, por un lado punitivo, que hace a los controles, y el tema de los cascos. Yo, desde la prevención, quiero atacar fuertemente el tema de concientizar sobre el uso del casco y sobre el uso correcto de la motocicleta. No se puede andar cuatro personas en una motocicleta. No se puede. Ahora, muchos piensan, algo que te voy a decir yo, que somos hijos del rigor. Sí. Y que si no se controla, por más educación que haya, y esto lo vemos, no sé, en países de Europa, o acá nomás, cruzando el río de la Plata en Uruguay. Se ve, hay una conciencia bárbara. Ahora, donde cometés una infracción, la infracción te la cobran y no son pequeñas. Coincido con vos. Creo que son dos cosas que van de la mano. Por un lado es la concientización sobre el uso correcto, sobre el manejo correcto, pero también está la cosa punitiva. Si vos mirás la ordenanza fiscal, las multas no son baratas, Santandil. No son baratas. De hecho, estamos con el tema de las multas de tránsito, de la falta de estacionamiento, son 400 pesos. Sí, está bien. No son baratas las multas. Pero para hacer una multa, primero hay que poder realizar la infracción. Para realizar la infracción hay que tener personal que lo haga, o ahora dispositivos inteligentes que lo hagan. Así es. Cámaras homologadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todavía estamos lejos de eso. Cuando tenemos 10 inspectores por turno para controlar a toda la ciudad, digamos, estamos muy lejos de eso, José Luis. Sí, bueno, hay algunas cuestiones que yo, por no ser el secretario del área, no te las puedo responder. Si no sabés que con todo gusto te las respondría. Pero sí, es cierto que... Aclaré que eras del Consejo, digamos, que no eras del Ejecutivo, que lo estás en todos los temas. No, no, está claro. Pero sí, eso lo aclaro. No, está claro. Indudablemente, acá pasan algunas cuestiones. Vos vas trabajando sobre temas, te van apareciendo otros, y tenés que ir desarrollando soluciones. Indudablemente, siempre el horizonte se te corre dos pasos y vos vas caminando siempre hacia el horizonte. Cada vez que te acercas dos pasos, el horizonte se te corre dos pasos más. Nunca hubo voluntad política, José Luis. No me digas eso. Nunca hubo voluntad política de continuar. Bueno, no, en todo caso no coincido con vos. Sé que hay falta de recursos, sé que estamos pasando un momento duro, no solo en Tandil, en Argentina, con el tema de presupuesto. Seguramente vos podés tener el mejor tino que te llega a través de las redes sociales. Pero no creo que no haya voluntad política. Sí lo que creo que hay es, por ahí, imposibilidad de responder rápidamente por la falta de recursos. En eso sí puedo estar de acuerdo con vos. No creo que no haya voluntad política. Y hoy, digamos, la cuestión tecnológica ha facilitado mucho las cosas. No sé, en lugares como Salta, que no es una ciudad mucho más grande que Tandil, los inspectores, hay ocho inspectores con cámaras en los cascos. Cámaras homologadas que van grabando, van grabando lo que va a ocurrir en la zona céntrica, y luego bajan ese material registrado y van labrando las infracciones a partir del material que quedó. Creo que tienen que estar alrededor de 10 metros de, no sé, de una moto sin casco, o de un vehículo mal estacionado. Hay herramientas tecnológicas para poder hacerlo. No sé qué es lo que falta, porque inclusive hasta Protección Ciudadana tiene recursos para hacerlo. Da la sensación, está bien eso que vos decís, siempre la cuestión se te corre. Pero acá nunca empezamos. Yo soy muy vehemente en este tema, y el intendente lo sabe, digamos, soy por ahí muy repetitivo en esta cuestión. Mirá, coincido con vos en que pueden faltar elementos o herramientas. No coincido en que no empezamos. Hace un par de años no teníamos ni Secretaría de Protección Ciudadana, no teníamos cámaras. Y hoy la tenemos y que cambió. Bueno, te vuelvo a repetir. La estadística que maneja Protección Ciudadana te marca que hay un montón de cambios que obviamente la gente común no los conoce. No, yo no las veo. Pero sí en el tema de seguridad ha habido un montón de cambios. Estamos hablando de tránsito, está bien. Por ahí lo discutimos en otro momento. Bueno, en el tema del tránsito creo que hay que tomar medidas fuertes. Yo en el día de ayer volví a reiterar, y esta vez lo hice público, una medida que hace rato que vengo pregonando, hace bastante tiempo que vengo pregonando, por lo menos dos años, de estacionamiento sobre la mano izquierda. Porque creo que hace al descongestionamiento y hace a que haya rápida viabilidad, por lo menos en el centro, que es donde más problemas tenemos. Si nosotros estacionamos sobre la mano izquierda, estamos generando un carril exclusivo para lo que es transporte público. Pero además, Juan Larroguro recién me remarcaba, dice, no es menor el tema, si vos estacionás sobre la mano izquierda te bajás en la vereda. Sí, eso es verdad. Y el 70% de los vehículos que transitan, parate en la vereda y mirálos, 70% van solos. Entonces se bajan todos sobre la vereda. El que tiene acompañante deberá viajar en el lado de atrás y bajarse sobre la vereda. Digo, me parece que tenemos que tomar medidas que por ahí son antipáticas al momento de implementarse, que generan confusión. Recién la escuchaba a la señora cuando decía... No me cambien de mano. No me cambien de mano. No, va a haber resistencia. Pero si hay fundamentos... Sí necesitamos tomar medidas que sean eficaces y que sirvan para el objetivo que tenemos puesto, que es descongestionar. Vos necesitás descongestionar el centro. Vos decís que estacionando sobre la mano izquierda se agilizaría el tránsito. No solo se agilizaría el tránsito. Yo lo que creo que descongestionando la mano izquierda vos generás una resolución a un problema muy grande que tienen el transporte público, fundamentalmente colectivos, que no pueden estacionar sobre los lugares de parada. Lo vemos en San Martín, donde pasan todas las líneas. San Martín, entre Alem y 9 de Julio... Si hay vehículos mal estacionados es porque falta control. No, no, no necesariamente están mal estacionados. No necesariamente... Están mal hechas las paradas entonces. Sí, o hay mucha congestión de autos. Hay muchos autos y el colectivo... Hay muchos colectivos estacionados y los últimos dos colectivos no alcanzan a entrar. Pero a ver, si hay un lugar... A ver, si hay una parada donde van a parar tres líneas, me imagino, tendrá que haber el espacio suficiente para que paren por lo menos tres colectivos. Sí, pero si vos te remitís... Mirá, yo te voy a llevar al lugar donde estoy hablando. San Martín, entre Alem y 9 de Julio. El estacionamiento de las Palmeras. El estacionamiento de las Palmeras. La parada del colectivo es amplia. Es amplia. Lo que pasa es que en algunos momentos todos los colectivos confluyen en un horario sincronizadamente todas las líneas. Sí, más en las horas pico. Más en las horas pico. Sí, sí, claro. Cuando confluyen en las horas pico, también tenés el aglomeramiento de los autos. Y también tenés autos estacionados que están bien estacionados, porque está habilitado el estacionamiento sobre mano derecha. Y ahí hay colectivos, fíjate que hay colectivos, los autos bien estacionados, los otros autos bien puestos en su lugar, y los colectivos atravesados no pueden estacionar. Cuando vos descongestionás el carril derecho, ese carril es de uso exclusivo para el tránsito. Es lo mismo que pasó en la 9 de julio cuando pusieron el Metrobús. Nada más que sería acá un ordenamiento en una calle. Cuando vos descongestionás esa calle, le das a San Martín todo el perímetro para que el colectivo circule sobre el lado derecho. Y además, perdóname que te corte, genera sobre el mano izquierda mayor cantidad de estacionamiento. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Ahí lo que va a ocurrir es que se va a producir congestión, porque todos vamos a ir atrás del colectivo. Cuando pare el colectivo correctamente, se va a producir un amontonamiento detrás de cada colectivo. ¿Por qué? Si esto es transporte público urbano, ¿por qué? Porque van a parar los colectivos. Nosotros no vamos a usar solo un carril, vamos a usar dos carriles. No te digo que está mal, ¿eh? No viste en Buenos Aires que hay arterias de uso exclusivo? Pero vos proponés... Donde nadie, donde ningún auto particular se te mete donde va el taxi. Pero eso es diferente. ¿Vos proponés que haya carriles exclusivos para colectivos? Y estoy proponiendo el cambio de mano para generar el carril exclusivo para transporte público. Bueno, pero ahí son cosas diferentes. No, no es diferente. Sí, sí, porque ahí tendrías que establecer un carril exclusivamente para colectivos. ¿Y cómo controlás que no circulen autos por ahí? Hoy con nuestra realidad en Tandil. En Buenos Aires tenés fotomultas y si te metés en un carril donde no estás habilitado, fuiste porque ya te sacaron la multa y te la mandaron a tu casa. Sí. Hoy no lo tenemos eso acá. No, no. Es un camino que hay que desandar. No, no, pero lo que estás diciendo está muy bueno. Bueno, a ver, yo creo que todas las ciudades del mundo están tendiendo a que haya buenos transportes públicos en la zona céntrica y desalentar el uso del auto particular. Esa es una realidad, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta porque ando en auto, pero la realidad es esa, no hay otra. Ahora, ver cómo hacemos eso en un Tandil con sus particularidades, que tiene que ir a eso indefectiblemente. Yo, a ver, primero, yo es una medida que vengo insistiendo hace un tiempito, hace ya bastante tiempo, porque además las he visto en otras ciudades, en Brasil, la Cámara de Transporte lo acaba de tirar en la última reunión, en la reunión del Encuentro y Centenario como una medida a instalar. Obviamente, todas estas cuestiones que vos estás planteando, obviamente hay que estudiarlas y antes de largarlas, largarlo todo armado. Obviamente necesita, esto es simplemente una idea que yo he recogido y que lo tiro a título personal, y soy un irrespetuoso, porque ni siquiera lo he debatido con mi bloque, pero sí me parece que es una buena medida que rápidamente podría empezar a generar descompresión en lugares que están altamente congestionados. Seguimos charlando en el próximo bloque. Cómo no, con todo gusto. José Luis Lavaroni, charlando con nosotros, enviamos varios temas, hablábamos del tránsito, posibilidades para mejorar el tránsito en el centro, que está muy complicado, y hablemos también un poquito del tema del hospital. José Luis estuvo en el hospital durante mucho tiempo, el tema de los ascensores, bueno, primero vimos un informe que hablaba de problemas serios en los ascensores, hoy en el ECO Gastón Morando dice que no es para preocuparse, ¿cómo lo siguen ustedes el tema desde el Consejo? Mirá, nosotros en el Consejo recibimos un expediente que era licitación única para su tratamiento, que subía porque pedía la desafectación del FAS para poder tratar ese expediente, y bueno, cuando lo empezamos a tratar, recibimos una notificación de que el Ejecutivo estaba reclamándolo de nuevo debido a que el oferente había retirado la oferta. Por el tema de cambios en el dólar. Sí, porque fue justo en ese momento que hubo la segunda gran corrida, la primera no fue tanto, pero la segunda corrida cambiaria fue muy fuerte, y el proveedor retiró la oferta. Incluso tengo entendido que hubo alguna reunión con el proveedor donde se le pidieron explicaciones, y él incluso dijo, yo pierdo mi garantía de oferta, pero la verdad no la puedo sostener. Retiró la oferta, bueno, inmediatamente se llamó a otra oferta que se abre ahora el 3 de septiembre, bueno, proponemos, espero que se pueda dar solución rápidamente. Es cierto que los ascensores tienen sus años, y que hay que darle el cambio, que hay que hacer el cambio. No coincido, yo estuve en el hospital, no coincido en que eso revista peligro, porque en el hospital donde una cosa reviste peligro no se usa más. Esto es así, mirá. Pero el informe lo llamó una profesional. Sí, sí, yo te voy a dar un ejemplo, sí, está bien, sí, sí, por eso, que dice que corre peligro y que hay que cambiarlo. Pero es la misma profesional que hoy está dejándolo usar. Estaba hablando de la arquitecta, de la ingeniera que está en el hospital, Marta de Rico. Exactamente. Es la misma persona que hoy trabaja en el hospital y que está permitiéndolo usar. ¿Y por qué se contradice? Yo no creo que se contradiga, lo que está pidiendo es el cambio de eso. En el ascensor 2 el estado es aún más grave, llegando al punto del desplazamiento de algunas de sus partes, siendo un riesgo inminente de desprendimiento total del piso, debido al uso de camillas, de gran porte, y pacientes con inimaginables y funestas consecuencias que esto ocasionaría. Dice la ingeniera Marta de Rico en su informe. Me da la sensación que por lo que ella pone acá, tiene sus riesgos. Bueno, si es así, si tuviese un riesgo, ella como responsable del área debería tomar la medida que corresponde oportuno. Para eso está en el hospital. Yo lo que creo, por la experiencia que tengo, y a lo mejor me equivoco, pero por la experiencia que tengo en el hospital, cuando algo no funciona o tiene riesgos, no se usa más. Y te voy a dar un ejemplo de esto concreto, que es tan grave como un ascensor. Los anestesistas, cuando tienen una perilla de un aparato que no funciona, te bajan la torre laparoscópica. Y te dicen, esa torre no funciona, no toman riesgos. Y me parece que esto habla bien... Son los anestesistas. No, 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 no. Me parece que esto habla bien del sistema de gestión profesional que tienen los profesionales en el hospital. Y siempre se ha trabajado con seriedad. Yo no creo que no hayan, conociéndolo a Gastón Morando con lo meticuloso que es, no creo que no haya dimensionado, teniendo a la ingeniera que está permanentemente trabajando con él, no haya dimensionado los riesgos que eso implica. De todos modos, en estos días ya se va a estar solucionando este tema. Bueno, en realidad hace años que el problema está... Yo recuerdo hace un año más o menos que estuve ahí cerquita de los quirófanos, ahí donde está terapia intensiva, y efectivamente había problemas con las puertas, te estoy hablando ya hace 10 meses. Había problemas con las puertas, recuerdo, y después paraba un tanto así, digamos, arriba o abajo del piso. Y yo digo, no vi a nadie subiendo en una camilla, pero pensé... Si una camilla iba a tener dificultades. Que de hecho son las que se utilizan para ir a... Sí, son las ascensores o camilleros. Bueno, José Luis, vos querés que esto se solucione en un tiempito. Yo creo que sí. No creo, están todas las condiciones, está todo desarrollado para solucionarlo. Cuando salta a los otros días el debate en el Consejo del Everante, yo mismo llamé, no lo llamé a Gastón Morando, llamé al área que corresponde, que es contaduría, para que me informaran en qué estado estaba la licitación. Me informaron que el 3 de septiembre se abre la licitación. Es decir, el proceso está... Hay algunas cuestiones que no se pueden obviar, que son los procesos licitatorios. El proceso está iniciado y el 3 de septiembre se abren las ofertas. Así que en breve se va a estar solucionando. Yo estimo... Perdóname, Claudio. Estimo que no quiero generar falsas expectativas, pero estimo que esto en octubre tiene que estar solucionado. Gracias, José Luis. No, por favor, gracias a ustedes. El concejal José Luis, el Avaro ni charlando con nosotros, bueno, de varios temas, de varios temas.